Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Un par de camisas para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverá El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes las tiras al aire Que duelen sin rumbo Que no duelan más Nunca más Canta pues La máquina Pura música de una gente Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Un par de camisas para no volver Ahora me voy No me lo repitas No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no duelan más Nunca más El día que puedas Las cosas que no